Hola a todos, les voy a mostrar la variedad de especies del género ramaria que son las que tenemos acá en nuestro país asociadas al bosque nativo conocidas con el nombre común de changle esta ramaria, hay varias especies, no nos vamos a centrar en ninguna de ellas sino que les voy a mostrar la enorme variabilidad que hay de formas y colores en ellas aquí tienen una regla para que se hagan una idea del tamaño de estas fructificaciones aparecen durante el otoño, durante la primera lluvia empiezan a salir la gente los recolecta aquí hay uno aquí hay otro no tiene la misma coloración amarillenta es más pálida, sus terminaciones también son distintas si se dan cuenta no todas son iguales este es el ramaria botrytis supuestamente debería ser el botrytis, este es rosado y que hay de distintos tamaños este lo sacaron bien chiquitito es como ver un brócoli pero de otro color, les voy a mostrar otro más o menos de esa coloración este es distinto al anterior se ven sus ramificaciones más delgadas, más largas, más separadas no tan compacto como el otro y la coloración un poco distinta otro ejemplar muy amarillo muy bonito compárenlo con las otras especias miren los bracitos estos son más gruesos aquí hay uno bien grande este es bien pálido y acá hay otro también incluso no se puede dar cuenta la contextura es distinta no todos son iguales este también pequeño estos crecen en el suelo asociado al bosque nativo en la hojarasca entre medio de las kilas bajo los árboles acá hay otro es un hongo muy conocido muy común pero sin embargo hay gente que no lo conoce piensan que los changles son distintos que son otros así que por eso hay que hacer un video para que conozcan la cosa más cerca obviamente si les interesa otro amarillo pero miren es más pálido en la base y se va poniendo más amarillo en el apex ya de la ramificación más compacto este más duro otro otro este parece que ya lo mostré sí pero igual en total la cuestión es bonita aquí hay otro este se ve más bonito el color si se dan cuenta entonces son muy variables las formas que podemos encontrar de estas ramarias no todas son iguales las validaciones en el color en la forma en cómo se divide en su su bracito estas ramificaciones miren este que pequeñito este sí que parece un coliflor bien apretado espero que sirva la cosa chau